¿Qué es los microorganismos? Hola, soy Inés Sarana, microbióloga, profesora de la Universidad del País Vasco y vengo a romperos la imagen que tenéis de los microorganismos. Vamos a ver cómo son nuestros amigos y trabajan para nosotros. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de algo muy variado. Virus, esos ya los conocemos mucho este año, bacterias, hongos, pistas, algas, ya veis, algo muy diverso. Y este año se ha hecho famoso este que está aquí, coronavirus. Y la imagen que nos ha generado en todos de la microbiología es de todo malo. Pues no, vamos a aprender que llevamos mucho tiempo, milenios, trabajando, domando, domesticando microorganismos que producen para nosotros, por ejemplo, pan, cerveza, vino, queso, yogures. Llevamos toda la vida trabajando con ellos. También, aunque no lo sepamos, en nuestras lavadoras estamos utilizando enzimas producidas por microorganismos y tenemos la ropa más blanca y más cuidada. Más procesos que los microorganismos son beneficiosos y nos aprovechamos de ellos, pues este que se denomina terapia fágica. Vamos a utilizar los virus para curarnos. Vamos a utilizar los virus como sustitutos de los antibióticos, que también son producidos por microorganismos, por algunos microorganismos. En este caso, vamos a utilizar un virus que ataca a bacterias. Entonces, a nosotros no nos va a atacar, pero va a atacar al patógeno que nos está infectando. También nos van a ayudar a conservar el medio ambiente. Nos van a servir para tratar las aguas residuales o, como estamos viendo aquí, nos van a servir para degradar el petróleo. ¿Qué más van a hacer? Pues son unos buenísimos insecticidas. Por ejemplo, las esporas de un vacilo contienen un insecticida que, cuando las orugas, las pragas, lo devoran, ese insecticida hace que esas orugas casi como que mueran de dentro hacia afuera, que es la imagen que tenemos ahí. ¿Qué más hacen? Son unos mineros maravillosos y van a recuperar metales de alto valor en minas que ya están abandonadas. Y también, últimamente, estamos trabajando mucho con ellos porque son muy buenos productores de biocombustibles. Y así vamos a poder sustituir esos combustibles que estábamos utilizando hasta ahora. Por ejemplo, bioetanol, biodiesel, biogás, que se utiliza muchísimo. Pues bueno, ya se está trabajando para producirlos para sustituir a las gasolinas y los diéseles tradicionales. Por cierto, también producen electricidad. Se están generando pilas de microorganismos. Y esto era lo que quería contaros. Y esto era lo que quería contaros.